Quiripa Con arata con garaca y guitarrero Quiripa aquí en la sabana Donde laten los catares Y como Quiripa lo dijo Lo cantaron los pajares Hombre del viejo apureño Conorba y conversación Si yo tuviera tu foto Si yo tuviera tu foto Yo lo cantaría Si yo tuviera tu foto Yo lo cantaría el bordón Apure llorar en silencio mientras el arpa se oía mientras el arpa se oía porque en el llano se supo que Quirpa se moriría porque en el llano se supo oye a la bien que Quirpa se moriría su nombre quedó en Quiripo su voz queda en el palma su voz queda en el palma agarra su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar yo no sé por qué en Quiripo no quieren a los llaneros que mataron a Quirpa y quitaron al guitarrero cliquín cliquín ¡Suscríbete al canal!